Muy buenas tardes, es para nosotros un placer y un honor acoger en la Fundación, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, esta presentación del decimocuarto número de IAGUA. Es la tercera vez que la Fundación acoge una presentación del número, no va a ser la última, por supuesto. IAGUA es para nosotros un partner fundamental en la manera de difundir, comunicar las tendencias, las iniciativas, los proyectos de muchas entidades públicas, privadas, de investigación, etc. Y por lo tanto, IAGUA para nosotros siempre es uno de los referentes fundamentales con los que nos gusta colaborar. Por tanto, sed bienvenidos una vez más a la Fundación Botín para la celebración de la presentación de este número, que aborda además un par de debates de extraordinario interés para el mundo del agua. En la Fundación pensamos que la reutilización del agua es un tema esencial, es probablemente la solución a muchos de los problemas del agua en España y en el resto del mundo. Y por tanto es oportuno, es importante y es muy relevante debatir sobre esta cuestión aquí hoy en la presentación de este decimocuarto número. Permitidme también que aborde algunas cuestiones del Observatorio del Agua en esta nueva etapa, iniciada desde que asumí la dirección del Observatorio y cogí el testigo de nuestro querido y amigo y admirado profesor Llamas, que está sentado hoy con nosotros también, para comunicaros algunas de las cosas que vamos a ir haciendo este año, empezando por la cuarta convocatoria de los premios de la Fundación Botín al talento joven. Bien, este año nuevamente vamos a hacer mañana posiblemente el anuncio formal, pero ya les anticipo las modalidades que vamos a premiar este año para jóvenes. Y jóvenes, bueno, para nosotros es personas de menos de 40 años. Este año vamos a premiar iniciativas, sí, es verdad que puede parecer una edad un poco al límite, pero es verdad también que son unos premios muy exigentes y esperamos iniciativas que tengan calado, que tengan un impacto real. Entonces, este año vamos a premiar iniciativas en el ámbito de la gestión y la tecnología del agua, como hemos venido haciendo en las convocatorias anteriores. Vamos también, queremos premiar la creación de una empresa, una empresa dedicada al sector del agua, que pueda acreditar operación comercial, servicios, creada por jóvenes. Y vamos a también premiar una actuación o proyecto en el ámbito de la educación. Cualquier idea, proyecto que se haya evacuado con la idea de difundir, crear conciencia entre los jóvenes, entre los niños, entre los jóvenes adolescentes que están en los colegios, en los institutos, y que tengan el proyecto de valorar los recursos hídricos, valorar la gestión y valorar la conservación. Por lo tanto, este año premiamos tres iniciativas en ámbitos muy diferentes, la gestión y la tecnología, la creación de una empresa y actuaciones en el ámbito de la educación. También les anuncio que vamos a celebrar un curso de resolución de conflictos en el ámbito del agua, dirigido por la subdirectora del Observatorio del Agua, en el mes de julio, está ya anunciado en la página web. Va a venir una experta de la Universidad de Oregón que va a dirigir este curso orientado a cualquier persona que esté en el ámbito de la gestión y que tenga que afrontar cuestiones que generan conflictos, que generan situaciones de desacuerdo. Y vamos a tratar de crear un ámbito de formación en el cual se puede aprender cómo los conflictos también se pueden resolver. Estamos terminando este año también la publicación de un manual sobre gestión avanzada de recursos subterráneos, recursos hídricos subterráneos, que será publicado al final de este año con especialistas de todo el mundo y retomamos así una línea de trabajo fundada desde que Ramón empezó a dirigir el Observatorio del Agua y todos los programas del Agua de la Fundación Botín, volviendo a la gestión de las aguas subterráneas. Y por último, y por no agotar la lista de proyectos que tenemos en marcha, quisiera decir que vamos a estar trabajando también, como el año pasado, en el ámbito de la gobernanza del agua, la gestión de datos y toda la política de datos abiertos para favorecer la participación en la sociedad, el conocimiento de la situación del agua en los distintos ámbitos de administraciones y buscando esa forma de colaboración que está basada hoy en día en la publicación de datos abiertos. Esos son algunos de los proyectos que estamos desarrollando este año y sin más, me gustaría nuevamente darles las gracias por estar aquí, dar las gracias a IAGUA por solicitar a la Fundación Botín celebrar una presentación de un número de IAGUA, repito que no será la última vez, ni mucho menos, y que nos encanta tener esta acogida de personas que suelen asistir a esta presentación de estos números. Muchísimas gracias, espero que tengan una tarde muy aprovechosa. Gracias. Gracias.